A raíz de algunos cuestionamientos que surgen, el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, defendió el trabajo que están haciendo y afirma que se cuentan con todos los controles necesarios. Además, precisó que todas las coordinaciones con las comunidades afectadas se están haciendo con los representantes de las asociaciones de desarrollo. Esto porque algunas personas indican que no les llega la ayuda. Indicó que están tramitando tanto denuncias que llegan a la fuerza pública como a la misma municipalidad. Quiero aclarar de que todas y cada una de las ayudas y ahí conforme vamos avanzando en eso, los que me han estado solicitando información al respecto, ahí están bien claritos los contactos de cada uno de los representantes de las comunidades, principalmente miembros de asociaciones de desarrollo, dígase presidente o sus representantes, para efectos de las diferentes denuncias que han estado llegando a fuerza pública y que me las han hecho saber y que a su vez yo he estado corroborando en las comunidades. Particularmente, tuvimos uno ahí en el sector de Santo Tomás, que temprano conversamos ahí con el oficial Morera al respecto y bueno, ahí se hicieron las corroboraciones. Les trasladé las firmas de cada una de las familias a las cuales se le entregó eso, que eso fue provisto por el presidente de la Asociación de Desarrollo de Santo Tomás. Montoya explicó que algunas personas dicen que los diarios no están llegando a quienes los necesitan. Por ahí, en lo personal, me llegó una que tiene que ver con Santa Duviges en las mismas condiciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de las mismas condiciones es que la comunidad dice que la comunidad no está llegando a quien es, que lo están repartiendo a la argolla, que se lo están repartiendo entre ellos. Bueno, precisamente por eso estamos utilizando a los representantes comunales, porque se supone que son los representantes de la comunidad, ¿verdad? Entonces, en eso para que quedemos claros. El jerarca municipal también dijo que el apoyo de la población y de la empresa privada es fundamental. Prácticamente se duplicó la cantidad de ayuda para las familias con lo enviado por la Comisión Nacional de Emergencias. Los aportes que se siguen dando en cuanto a donativos, la cantidad de diarios pues siguen aumentando en cuanto al inventario con que se cuenta en el centro de acopio del Liceo Unesco. Es una cantidad importante que se tiene ahí para seguir con los ciclos ahí de atención de las comunidades que están incomunicadas a este momento. Y bueno, y agradecer por lo tanto siempre a la población en eso y ojalá que también como instituciones, cada vez que podamos manifestar eso a la población en general y a empresa privada, pues, que lo hagamos, ¿verdad? Porque prácticamente la cantidad de asistencia que se ha dado por la Comisión Nacional de Emergencias es una misma cantidad que se ha brindado a través del aporte en el cantón de Pérez Celedón por parte de los ciudadanos y empresa privada en general. Solo el recurso aéreo dijo que prácticamente se están llegando a todas las comunidades. A propósito de que conversábamos del recurso aéreo, ahí seguiremos haciendo los diferentes repasos a las comunidades que siguen incomunicadas. Dígase Los Ángeles de Páramo, Santo Tomás de Páramo, La Lira de Páramo, Piedras Blancas de Río Nuevo, California de Río Nuevo, Brujo de Río Nuevo, Zaragoza de Río Nuevo, Santa Lucía de Río Nuevo. Seguiremos contando con ese recurso aéreo hasta donde sea posible. Ya hemos quedado claros en las condiciones en que eso se ha estado dando. La Comisión Municipal de Emergencias se mantiene en constante comunicación para atender todas las situaciones que se dan.